Música Nosotros tenemos constituido como universidades del Consejo de Rectores y también externas una agrupación que se llama Integrarte. Todos los departamentos de arte y cultura o de actividades extra programáticas de las universidades nos reunimos y programamos algunas actividades en conjunto. Dentro de este año pensamos en hacer en forma particular un encuentro de teatro que queremos que vaya replicando en las diversas universidades que nos da la posibilidad de mostrar lo que los estudiantes hacen además de poder conocer las realidades de nuestras universidades. Este es el primer encuentro Integrarte de elencos estudiantiles de teatro de las universidades unidas a esta red Integrarte. Bueno, el Consejo de Concepción y Chillán comienza hoy y terminamos el jueves, el viernes con obras de cuatro universidades y en este caso el dueño de casa que es Universidad del Bío Bío comenzamos aquí en Chillán con la obra Reconstitución de escena frente al mar. Para nosotros es sumamente importante poder tener este espacio para poder mostrar arte, cultura entonces más que contento, más que feliz y con la idea de poder seguir continuando y venir de nuevo igual. La verdad es que encuentro que este encuentro es súper bueno para nosotros conocer igual a elencos estudiantiles también de otras universidades y acá nos han recibido súper bien, es súper bonito el teatro y esperemos que venga harta gente para poder disfrutar, para que disfruten el teatro como lo disfrutamos nosotros. Ahora vienen y para esta vez nos acompañan cuatro o cinco universidades está Universidad del Bío Bío Campo Concepción, está la Universidad de La Serena, la Universidad de Santiago y la Universidad de Ustral. Por lo tanto creemos que el próximo año debiera seguir en otra universidad e irse dando con otras actividades también que reflejan lo que hacen nuestros estudiantes. Es muy importante, de hecho hace poco Patricio Clark, gestor cultural de todo este encuentro, me comenta que las otras universidades ya, ya, hoy están recogiendo el guante para en los próximos años también replicar esta experiencia, así que de hecho hay más universidades unidas a esta red de integrarte, así que esperamos que esto crezca, crezca, que sea que volvamos a tener este encuentro aquí en Concepción y Chillán, pero también que nosotros podamos el próximo año ir a las sedes de las otras universidades.